Se está dando el fenómeno cada vez con más frecuencia, de personas que con una determinación ferrea, deciden tomar en sus manos su salud y optan, con ayuda de los profesionales de la salud, seguir tratamientos naturales para enfermedades como la diabetes. Entre los remedios disponibles hoy en día, algunos funcionarán mejor que otros. Al igual que la dieta cruda, todo depende del organismo y genes de cada persona. Ninguna cura funciona al 100% en toda la gente. Se debe continuar comiendo sanamente por el resto de la vida para asegurar que se podrá mantener libre de la enfermedad y de que ésta, no regrese. Remedios naturales para la diabetes. Semillas de linaza. Las semillas de linaza por su alto contenido de fibra, permiten al cuerpo metabolizar mejor el azúcar en la sangre. Disuelva una o dos cucharadas en agua o jugo diluido en agua y bébalo antes de las comidas. Alimentos recomendados para combatir la diabetes. Se sugiere el consumo de alcachofas, repollo, ajo, ejotes y frutas secas, así como eliminar el consumo de café, alcohol, chocolate y sal. Se recomienda que las grasas que se consuman sean de origen vegetal como del aguacate y de nueces y almendras. Infusión de eucalipto. Ponga a hervir durante 5 minutos 3 hojas tiernas de eucalipto en medio litro de agua. Tome 3 tacitas al día. Alcachofa. Se hace un cocimiento en agua de las hojas, tallos o raíces de esta planta, se toma 2 o 3 vasos al día, es tónico. Todos estos productos son naturales y fáciles de conseguir. Aquí tienes una nueva forma de darle más salud a tu cuerpo, y evitar que la diabetes haga de las suyas. Mira lo que tengo para ti del otro lado, haz clic sobre el botón rojo que aparece en este vídeo. Gracias por ver el video.